Y damos comienzo a tu programa, el show de Duglin, Tito y Chiquilín, con los personajes de más tradición en la televisión, un show cómico, mágico, musical, a través de Canal 53, que lo disfrutes. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un programa especial de la Isla del Padre, así es que ¡vámonos! 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 Encuentra Cos' we're living in a world of those Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn Cos' we're living in a world of those Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me How deep is your love? How deep is your love? Learning it means to learn Cos' we're living in a world of those Breaking us down When they all should be Quiere decir, a cargar gasolina Que es lo mas importante Vamos a, va Aquí a la, a la dos Este quiere ordenar la primera la caja Y luego ya uno se despacha Solito, solito, solito Bueno, pues vamos a, a cargar Con unos 20 dólares Nomás lo que le falta para que el tanque llene Ah, está ya cargando Ah, es que aquí, este, en Estados Unidos Es autoservicio Tú así pagas a la caja Y luego ya vienes Y ya, este, le pones la bomba Seleccionas el tipo de gasolina Que es regular, extra y super Y también ahí dice Es autoservicio Que tú me pones despachas Y este, a ver si en México También nos ponen autoservicio Verdad Que andarse uno despachando Bueno, vamos a ver Y aquí nos vamos a ir A la isla del Padre Por todo al 83 Y salimos precisamente donde dice Rumbo a la isla del Padre Y vamos a pasar Ay, se me estaba llenando Con menos de lo que le puse Porque ya traía este Aquí el detalle es de que Si tú le pones una cantidad Y de repente no, este No se completa O sea Se llena con menos Te devuelven el resto Ay, perdón Es que estoy viendo acá la Ahí están ya los 20 dólares Ok 6 galones con 66 Miligramos Mililitros Miligramos Mililitros Ay, ay, ay Vámonos Bueno, pues vamos por la Por el freeway Hoy que es freeway O expressway Por el freeway Por la 83 Rumbo a la isla del Padre Y adelantito Y adelantito nos vamos a topar Con la ciudad de Mercedes Que es donde mucha gente Viene desde Monterrey A las compras Precisamente hay una área De outlets Con todas las marcas Que les gustan a los jóvenes Marcas deportivas Y todo Y donde encuentran A precios muy económicos Les recuerden Es Mercedes Mercedes Marca la salida Y del lado izquierdo Están los Oules Todo Monterrey Cuando vienen para acá Vienen precisamente A esas tiendas Seguimos por la 83 Una freeway Una autopista Muy Muy este Muy bien cuidada Sí Con muy buenos señalamientos Remarcan las velocidades Las salidas Entonces Tienen que estar En muy buen estado Y pues Eso da gusto Este Para las personas Que vamos manejando Amiguitos Recuerden decirle A su papá Y ustedes también De que siempre Cuando vayamos manejando Hay que tener El cinturón de seguridad Puesto Muchas veces dicen No, no me lo pongo Al cabo No voy en carretera Aunque anden En la Este Aunque vayan A dos cuadras Siempre al subirse Un carro La responsabilidad Es usar El cinturón De seguridad Y sobre todo También Respetar Los señalamientos No le cambies Continuamos Con Tuglin Tito Y Chiquilín Y ya regresamos Con Tuglin Tito Y Chiquilín Y vamos por la isla del padre Ahorita les voy a mostrar Para los niños Que no conozcan O que nunca hayan venido A la isla del padre El puente Que cruza El mar Es un puente Larguísimo Y luego va Para conectarse Precisamente Con la isla del padre Donde Donde hay restaurantes Hay zonas comerciales Bueno prácticamente Todo es comercial Hay hoteles Departamentos En souvenir Ahí encuentran De todo Los recuerditos Los clásicos recuerditos De que para llevarles A la familia Y todo Es la isla del padre Pero les voy a ir diciendo Por donde vamos a ir pasando Recuerden que el programa Show de Dureninito Es todos los jueves A las 4.30 De la tarde Aquí Aquí está la salida Ahí están las tiendas Allá está Ahí están todas las tiendas Ahí está Oble Ahí Esa es Muchos carros De Monterrey Ahí Cada fin de semana Llegan Y ahí están Todas las marcas En Mercedes Recuerden Que no se les pase Pues simplemente Pongan en ubicación Y este Y ya los va Los va guiando Para que no No batallen Ahí Esto ya es la salida Para La isla Del padre Aquí vamos bien Ahí Ahí dice Los Fresnos Puerto Isabel Que está Antes de la isla Del padre Aquí marca Esta salidita Y vamos a retornar Para que vean Donde empieza ya La salida Ahí está Está a la una De las 83 Conecta Ahí abajo Del puente Va a marcar Isla del padre Puerto Isabel Ahí lo marca Los Fresnos Puerto Isabel Isla del padre Direccionales Que vamos a voltear A mano izquierda Y vámonos Esta va directo Hasta la isla Del padre Agarro mi carril De baja velocidad Esto ya viene siendo Puerto Isabel Casas bien bonitas Con sus palmeras Todo Muy tropical Imagínense Los que viven aquí Que padre Pues tienen la playa Pegadita Tienen algo Muy raro Que este Que en México No se ve Tú tienes vuelta A mano derecha Con precaución Aunque esté en rojo Siempre Con precaución Y aquí Tienen vuelta Para los dos lados Tanto para mano derecha Como volteas Para mano izquierda Entonces cuando vas Por una avenida Verdad Uno se saca de onda Porque De repente Se cruzan así Cuando se supone Que en México No hay vuelta A mano izquierda Con precaución A menos de que sea Con flecha Entonces Para cuando vengan aquí Tengan cuidado Con eso Porque este No sabía yo Que eso estaba Permitido en Estados Unidos Yo como quiera No acostumbro a darle Porque no No estoy acostumbrado Sé que a la derecha Sí Aunque esté en rojo Con precaución A la derecha Pero aquí en Estados Unidos También es con precaución A la izquierda Debes de tener cuidado De que no venga Un carro de frente Y medir Eso Se me hace raro A como son los gringos Porque eso es más Es más probable Que cometas un accidente Pero bueno Es las culturas De cada país Vamos En Puerto Isabel Las casitas camper Y todo Bien padre Para andar viajando Ya se empieza A manifestar Lo que es El mar Ahí vemos Estas son tiendas De souvenirs Donde la gente Viene y compra Cosas de trajes De baño Pelotas Y todo eso Para la playa Porque ya prácticamente Estamos Pegados a la playa De Puerto Isabel Y ahí está Ya la conexión A la isla del par Vamos a seguir Vamos a seguir Antes de cruzar El puente Que conecta A la isla del padre Aquí hay un lugar Donde todo el que visita La isla del padre Hace cuenta Que es Obligación Ah no Es pasando el puente Ya me acordé Es pasando el puente Allá está el puente Ese puente Cruza Lo que es el mar Y va A ir a dar Precisamente A lo Todo lo que es La isla del padre La isla del padre Es una especie Como Pues un brazo Todo un brazo Así Y está lleno De hoteles Departamentos Y todo Este puente En el año 2001 Una embarcación Chocó con un pilar Y se cayó Entonces quedó Incomunicado Todo lo que fue La isla del padre Este Con Con Puerto Isabel Y todo lo demás Precisamente En la parte Creo que más alta No recuerdo Así es que Aquí vamos a cruzar Este puente Que conecta A la isla del padre Este puente Que conecta Al Puerto Isabel Con la isla del padre Sur Es el comienzo De recuerdos Felices Para cientos De miles De personas Cada año Pero el 15 De septiembre Del 2001 Se convirtió En una pesadilla Que nadie esperaba El jefe De la policía De la isla Del padre Sur Roberto Rodríguez Recibió una llamada Que lo despertó A las 3 de la mañana Y salió corriendo Para evaluar La escena Después de que Cuatro barcazas Chocaran con una De las columnas Que sostienen El puente Dejándolo sin camino 240 pies Una respuesta De varias agencias Estaba preparándose Pero Rodríguez Dijo que inicialmente Todos los que se Encontraban cerca Trataban No le cambies Continuamos Con Dublín Vito y Chiquilín Y ya regresamos Con Dublín Vito y Chiquilín Mucha gente De Monterrey Visita pues La isla del padre Miren nada más La longitud De este Lo que es el puente Ahí está Esta es la conexión Allá está Toda la zona Hotelera En Semana Santa Todo esto Estuvo lleno De muchos Regios Que vienen A disfrutar Porque pues Es una de las playas Más este Más cercanas Más cercanas A Monterrey Está la de Matamoros Que viene siendo La misma Que conecta Allá con México La playa Bagdad Y este Y la más cercana Pues también Es la isla del padre Nada más que la diferencia Pues que la isla del padre Está en la En Estados Unidos Y pues para venir Pues tienes que tener Tu visa Y todo Y la de La de Matamoros Pues está en el área De México Pues ahí no hay Ningún problema Verdad Ahorita Ahí terminándose El puente Vamos a llegar A una parte Donde da la bienvenida A la isla del padre Donde todos Tienen de Tomarse la foto Bueno pues Esta es un área De estacionamiento Para poderse tomar La foto En lo que es Este En lo que es La estructura Que está de bienvenida De la isla del padre Ahí dice Área de estacionamiento Porque antes La gente Se paraba Los carros Casi En la arilla De la carretera Y eso provocaba Accidentes Entonces esto ya se Acondicionó Para que la gente Se estacione Se baje Se tome la foto Del recuerdo Y todo Pues amiguitos Precisamente Pasando el puente Bajando el puente Que conecta la isla Tienen que toparse Con este Con esta estructura De bienvenida De la isla del padre Todos los que han venido Aquí Aquí se han tomado La foto Del recuerdo Ahorita Pues se ve Se ve diferente Porque en la noche Cuando salen Está iluminado Todo Y se ve Bien bonito Así es que Cuando vengan No dejen De tomarse la foto Aquí A la isla del padre Y pues vámonos A la playa Órale Y vamos a ir A las escolleras Hay mucha gente Se mete a pescar Aprovecha Ahí no se puede Meter a nadar Porque Te van aventando Las olas Y te pueden estrellar Contra Contra las piedras Todo lo que hay Vamos a ver Ahí está De aquel lado El área Donde van entrando Los Los barcos Allá Este Un salvaviso ¿Cómo se llama? Un velero No Una Para caídas Ah Está practicando ¿Qué? Sol Oh Muy bien No Para el de arriba Bueno Pero para practicar Eso Necesitan Playas De olas Más altas Y todo Aquí Las olas Son Son Pequeñas Como quieras Siempre En las playas Pues como está Todo despejado Siempre Corre mucho aire Ahí si Escuchan mucho ruido Y todo Pues es el aire Que está Este Que está corriendo Ahorita Que termine Ya me voy a quitar El maquillaje Y me voy a inventar Unos clavaditos Y este Una bronceadita Para agarrar color Y el chiquilín No pudo venir Hombre Porque se le venció La visa Pero este Ya Ya está en trámite Su visa Y ya estando lista Pues se va a venir Con nosotros A una grabación Quiero darle las gracias A mi hijo Arturo Mendoza Cerda Que es el que ha estado Grabándome Todos estos Este Momentos Que llevamos Para todos ustedes Y también Recordarles Que Que siempre Tratamos De ofrecerles Lo mejor De lo mejor A través De Canal 53 De la Barra Infantil Aprendiendo Y Jugando Y en el show De Duglín Tito y Chiquilín Aquí están pescando Las personas Bien padre Y este Avienta La Avientan El El rin Y ya Y ya cuando Empieza A moverse Eso Quiere decir Que ya Pico Un pescado Y empiezan A sacarlo Pero vamos A ver más Acá ahorita Donde están En acción Esto se llama Lo que son Las escolleras Aquí mucha gente Viene a pescar Pues prácticamente Es por afición Verdad Por afición Para Practicar Lo que es El deporte De la pesca Mucha gente Aquí se la pasa Pescando Pescados Chiquitos Peces grandes Esto ya está Antes eran Puras piedras Ahora ya Este Ya vaciaron Cemento Y Y emparejaron Todo esto Está lleno De gente Que viene a pescar Ya ves que están Horas y horas Ahí Tranquilo Se relajan Se toman Su refresquito Y de repente Cuando se empieza A mover la caña Ándale Que ya cayó Algo A ver No vayas Antes nunca estuve Así enamorado No sentí jamás Esta sensación La gente en las calles Parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad La felicidad De sentir amor Hoy ya sé cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad De sentir amor De sentir amor De sentir amor De sentir amor Hoy ya sé cantar A mi corazón Oh, 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 oh La felicidad Ja, 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 ja Me la dio tu amor Oh, 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 oh Pues muchas gracias Espero que les haya gustado Este programa especial Que hicimos para todos ustedes Desde Estados Unidos Desde la Isla del Padre Hasta Canal 53 En el show de Duglin, Quito y Chiquilín Espero que se la hayan pasado bien padre Que les haya quedado bien Claro Cómo llegar Para que no batallen Y se diviertan A todos Muchas gracias Y nos vemos Hasta el próximo programa Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!